Los fantasmas Bienvenido, buenas noches La innovación del ambiente solidero Bailando en los barrios de B San Salvador y Ángel Suscríbete 28 aniversarios De los pocos pero locos La fiesta llegó La fiesta del barrio Hoy con el señor César Juárez El mundo fantástico Sonido Fandama, buenas noches Ay caramba, regalos y regalos la verdad Ya nos llegó un pastelito La verdad gracias, tanto cariño Tanto amor De la gente de Hidalgo De Izmiquilpan, Actopan Recibimos el pastel No lo vamos a comer Con los pocos pero locos Nuestros canales que están No, ahorita armamos la fiesta En esta cabina Tráiganme unas cuatro cajitas por favor Y ahorita partimos el pastel Ahorita repartimos hasta donde alcance Gracias a nuestra gente de Cañara Grande Vamos a empezar Agradecemos a Dios Llegar a un año más de vida Llegar a un año más De ver a nuestros seguidores de Hidalgo Saludos rápidamente, rápidamente Las personas que hicieron posible este evento Vamos a iniciar Y vamos a iniciar Con una cumbia nueva Una cumbia sabrosa Del Grupo Maravilla Ya la andamos promocionando fuertemente A la gente que ya llegó Vayan buscando una chamaca Hay bastantes bien guapas Saludos para todas ellas De ese lado, de ese lado, de ese lado En frente de nosotros Caballeros, dejen celular Dejen la cuba Y pónganse a bailar El tema que quiero dedicar rápidamente Para todos mis aigaos En esta noche Un tema especial Para los enamorados mal correspondidos Y abandonados ¿Saben por qué una mujer deja a un hombre? Por tres cosas Por huevones Luego, luego la vieja le dice ¿Por qué viste? Por huevones Por irresponsables O por borrachos Y en esta noche el tema se llama Ella se fue Ella se fue A partir de este momento Es un éxito de César Juárez Ella se fue En la tierra de los éxitos Y no algo Tierra de Cumbia Me abandonó Vamos a bailar de nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Nuestro sol Y dice Mi corazón Viene el ritmo Ay, 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 quiero llorar Ay, ay, ay Vamos a bailar Julio César López Aguilar San Francisco, California Llegó el Pachuco Fantasma ¿Cómo dice? Que me llamen vagabundo, borracho Llegó el Duro Mano Lago de San Lidre Y mi hermano Hidalgo Estoy bebiendo por esa mujer Tengo sin amor, pete, vanidosa Dado todo mi querer Israel Susana Dado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Lle menos a bailar con el señor César Juárez Y conmigo a Paulina San Agucino hacia allá Ella se fue Que bifongas pero locos Me abandonó Mañana grande Internacionales Chicos malos yo lo debí dar Mi corazón Hoy, mañana y siempre Ahora El sonidito que me gusta Oye, ¿cómo lo goza? Lulis Sevilla Maravilla Hoy, mañana y siempre Niño que a llegar a mi barrio querido bandido Yo lo debí Qué dolor Qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor, qué pena Mi compadre tú Qué dolor, qué dolor Qué dolor, qué dolor Organización Bofa De Robin Revin Don Esther Aresmi Chichito Y la nuera ¡Fuera de! ¡Fuera de! Esta noche quiero ver Las cámaras de todos somos un solo hogar Hasta morir Es que me duele mi... ¡Sí, mi sed! Chicos malos de Capuna y mi Gilpa ¿Dónde está ahí? Esteban Peña Es lo mejor en soberano Quiero hoy Panamá, son panas de San Nicolás Hasta morir Mi compadre Chandeque Ella se fue Y comandante Él escribe Me abandonó Y su flaquita Y destrozó La famosa güera Sancela Cholita el 13 Víctor Mayra Bubulubu Víctor Edi Memo Náutani Ya se fue Organización De Siguamo Forever Oye ¿Cómo la? Desde el 97 El famoso Edi Cholita el 13 Güera Sancela Deni Mayra Carolina De la princesa Nash De Eddie ¿Cómo llevaste? Efe Legaza Bill ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? Inalcanzable chico en manos ¿Qué dolor? Mirandita la pequeña ¿Qué dolor? 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 Maravilla Hasta los señores de California La plaquita Puru fantasma ¡Fan, van, 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 van! Llegaran estos umbiti El San Nicolás y mi76 Esta noche quiero beber Producción en la loca ¡Estamos! Y su plaquita esa noche Sí Es que me duele mi corazón Es mi nieve Por Choco de sucores Son Blas 18 Por eso quiero Sacramento, California Y tomar hasta morir Es cierto que ser mexicano es un gran orgullón Ella se fue Ser de Hidalgo es un privilegio, un orgullón Me abandonó Córtense bien para que no los deje Destrozo Dejen el maldito celular Llegaron los Crixiboy Mi barrio Crixiboy barrio 198 La banda desde eso Simplemente el barrio De silencio Chaquetín, Tony Manamazo Llegaron mis oiganas La hermosa Jessy La hermosa Jessy Que lo loco Pa'l señor Margarita La señora Inés Que pena Tonino Estorio Mágico Que lo loco Mi amigo Fernando en California Que lo loco Que lo loco Que lo loco Que lo loco Esta noche quiero ver Todo el barrio Que era Del crucero San Andón de Zaragoza Carlos Chava Conejo Me duele mi Por la traición de esta Mi princesa hermosísima Nancy Edi Los quiero Ramínez Amor 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 que sigo a Poponebe Ella se fue Se fue bailar A la cañera grande Niños pobres Niños pobres Las zapotas Chicos malos De Capul Hasta el norte Carola Julio César Ella se fue De Alberto y mi Quilba Siempre hay que salir Van a Arizona U.S. Oye ¿Cómo la Amistad peligrosa? Ay, Lelo Y contigo Maravilla Juan Juan Digo Ricky Ahí está la moto Del Mochilas En la pantalla Oye, oye Ay Puro hueso Hueso Felicitaciones a mis carnales pocos pero locos De la cañera grande Maravilla Hoy es su aniversario Desde Los Cabos San Lucas Baca California Mi canal Noel Choco Barrio de la Cruz Tiffany Tiffany Esta noche quiero beber Eddie Ramírez Hasta Mis veros carnales Cris El Mameluco J.G. Erick Enrico Enri Güero Melo Niños Callejeros La traición Donito Caifás Suena y Destrucción Los Mario Pequeño Can Rosa Destroye Hoy Tomá Chuchito Mila Pequeña Angeli Está a morir La moneda Es Ella se fue ¿A dónde se fue? Me abandonó No dejabas la botella El grosor Llegabas sin lana Mi corazón Toda una leyenda viviente Niños Callejeros Se fue El vuelo tigre pelón carnacha Y ni choco huasteco Y de trozo Y con mi caos Memo Fandaba El pequeño Llavidal Oye Siempre Fantasma 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 Estima 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 Estima